Desde el 2 de abril, reiteramos la noticia, afiliados de PAMI se vacunan en farmacias y también en sus propias casas. Buscamos la palabra de quien es instrumentadora quirúrgica en verdad, pero quien oficia también como enfermera en este caso. Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Estela, buenas noches a todos. Y bueno, me han encomendado esta tarea, esta hermosa tarea de cumplirla en dos farmacias de acá de Paraná y también realizarlo a domicilio para todos o en alguna mayoría de los afiliados de PAMI. ¿Cuántas personas hoy se vacunaron, Karina? Y alrededor de 30 a 35 personas entre mañana y tarde. Esto justamente calma tanta ansiedad por parte de adultos mayores, quienes muchas veces llamaban al 11TV para saber qué va a pasar con las vacunas antigripales. Sí, precisamente sí. La mayoría de la gente ya con toda esta partida, esta primera partida que se ha entregado, ya están asistiendo, dado que se han dado turnos, sobre todo con las terminaciones de los DNI. Y en ese caso, realmente se va respetando porque se hacen todos de acuerdo a las terminaciones de los DNI. Y entonces, las fechas estipuladas desde el 2 de abril hasta el 30, estimativamente, de acuerdo a los cronogramas que manejan las farmacias. Algunas de las farmacias. En el caso tuyo, si querés dar alguna zona donde estás trabajando sin querer nombrar la farmacia para no comprometer. Yo estoy en las farmacias cercanas al centro, sobre las inmediaciones de calle La Prida y en las inmediaciones de calle Gualeguaychú. Así que, bueno, más que nada me dirijo sobre esa zona. Y bueno, el detalle de la organización por número de documento, Karina, porque esto alivia también la ansiedad que hay. Eso sí, lo dan predispuestos las empresas, las dos empresas, en coordinación con las farmacéuticas. ¿Qué es lo que tiene que presentar el afiliado una vez que ingresa a la farmacia para querer vacunarse? Primero que nada, el afiliado debe estar en las condiciones de salud habituales, que son, lógicamente, no presentar temperatura, cuadros gripales, tos. Y bueno, los requisitos son, lógicamente, importantísimo la credencial, su DNI y, bueno, el turno previo comunicándose previamente con las farmacias, porque eso está, no solamente estas dos empresas lo realizan, son todas las farmacias de Paraná en sí. Y la pregunta del millón, ¿hay dosis suficientes? Y la primera tanda ya ha caducado, así que se está esperando en los próximos días, esto a correr de todos estos tiempos que estamos viviendo, se va a ir informando próximamente si hay más dosis, si Dios quiere. Karina, justamente te preguntamos porque la semana pasada estuvimos entrevistando a quien preside, la Federación de Cooperativas de Farmacias de Paraná, y nos decía que esta semana llegaban para PAMI. Yo el conocimiento de hasta hoy no tenemos fecha confirmada, sí se ha informado de que estamos a la espera, eso es la contestación que le hemos dado, que se le entrega al afiliado, a sus familiares, de que lamentablemente hay que esperar porque, lógicamente, esta primera partida ya está entregada.